Mis primeros beats, y quería decirte que el Rubius lloró mucho con tu muerte porque quería crear un ejército de Yandere X de nada, dame saludos, por favor. Lloraba, lloraba porque quería... Chicos, pensándolo bien con la mente fría, ¿qué chucha es, equipo Yandere? ¿Qué es ejército, equipo Yandere, qué es eso? Cada vez que mato a alguien debo decir... ¿Una risa Yandere o qué? Quiero preguntar, Rubius, déjalo con sus fetiches. No, si es su fetiche, peor, ¿eh? Yo... no le entenderías.